Hemos enviado una carta de documento porque creemos que si el Ejecutivo y el Legislativo no nos han dado una respuesta satisfactoria a la promulgación de la ordenanza del canje del Salón de los Deportes, nosotros como último intento hemos enviado una carta de documento donde le decimos al señor Intendente y a los integrantes del Consejo Deliberante que está viciada de una serie de transgresiones a la Carta Orgánica Municipal, a distintos artículos, a la Constitución Nacional y al Código Civil. Entonces nosotros como último intento le solicitamos como ciudadanos o como una parte del colectivo de ciudadanos que nos informe con respecto a esto que nosotros opinamos. Pero también le solicitamos una información que para nosotros es clave. A ver, en algún momento el Mercado Norte, como así se llamaba, tiene que haber sido cedido al municipio y el municipio tiene que haber construido una ordenanza. Del 2009 para acá no hay nada, pero del 2009 para atrás no podemos investigar. Entonces le hemos pedido al Legislativo y al Ejecutivo que nos digan si existe una ordenanza por la cual supongo el gobierno de Miguel Beglia toma el Salón de los Deportes y determina que es un bien municipal que puede ser de dominio público o privado. Y esto es la punta del ovillo, como yo digo. Porque si es un bien de dominio público, bueno, directamente es nula la ordenanza. Si es un bien de dominio privado, entonces es discutible, creemos que ha transgredido. Y la pregunta que nos hacemos todos los integrantes de la Asamblea es, ¿por qué tanto apuro? Yo estuve muy contento con esta ordenanza en cuanto a la participación de la gente. A mí me gustó que participara tanta gente de esta ordenanza. Y me refiero a los ciudadanos. Un gobierno abierto como el que promueve el municipio, uno de los pilares fundamentales es la transparencia. Y lo voy a decir hasta el cansancio. La definición de la palabra transparencia es, si pongo un vidrio, proyecto luz, del otro lado el objeto se ve nítido. Esto es traslúcido. Porque proyecta la luz, atraviesa el cristal, pero el objeto del otro lado no se ve con nitidez. Entonces, en algunas cosas estamos contentos porque hemos visto mucha participación de gente. Y eso está muy bueno. La democracia nos da la oportunidad de participar. Pero también queremos que no se transgreda ni la Carta Orgánica, ni la Constitución, ni ninguna de las leyes vigentes. ¿Por qué tanto apuro? Esto daba para debatirlo mucho más. Nos ha quedado la duda de lo legal. Y entonces insistimos sobre ese tema. Gracias. 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 Gracias.